En el caso de los Pimas, se considera que fueron de los pueblos que más rápidamente se adaptaron al español. Ahorita los niños no hablan su idioma ya, algunos se afrentan a ellos a causa de la discriminación que ha habido entre los mestizos. Pues con ayuda del padre David y algunas personas se hizo un diccionario Pima para que los niños y los que ya no sabemos se fueran también aprendiendo, que fuéramos aprendiendo otra vez la lengua. Te encuentras comentarios de los indios, pero con su sesgo de ironía. Gracias por ver el video. Maikova no parece sonora o lo que pensamos de sonora, cambia el clima y por obvias razones la vegetación, cambia el cielo, el ascenso es la ruta. Una sola carretera recta hacia arriba cual culebra, serpentea. El frío está en la punta de su lengua. Maikova es la frontera, frontera fría y violenta, ruta trasiego, encinos y pinos verdes. Chihuahua está en la punta de su lengua. Pueblo Pima es nuestro tema esta noche. La devastación es nuestra punta de flecha esta vez. Guantó Juan, Tiyolpáquim, Pampánica, Antimitzelian. Bienvenidos. Es un pueblo con una gran historia. Yo pienso que si uno venga de visita a lo mejor va a pensar que es un pueblo pobre y olvidado. Y creo que al contrario, creo que el pueblo Pimas es un pueblo muy rico. En primer lugar es un pueblo rico en cuanto a su historia. Los Pimas, comparado con los pueblos de los demás pueblos de aquí de Sonora, son pueblos que empezaron a hacer agricultura en pequeños espacios, pero pueblos de ríos. Sí, cultura de río y cultura de río que se respaldó hacia la Sierra Madre Occidental y que es donde sobrevivieron separados de ellos en rancherías pequeñas, de casi familiares, de núcleos familiares, dos, tres, cuatro máximo. Y distantes, a pie, caminando de una hora a dos, tres horas. Los primeros pobladores cuando llegaron aquí no sabían qué iban a encontrar. No sabían qué animales, no sabían que iba a haber gente, no sabían si iba a haber cierre, desierto o mar. Son muy parca en el trato entre sí familiar, humano, no porque no reflexionen, simplemente porque el ambiente de distancia de sus casas los hace alejados. Y en la familia la cotidianidad te lleva o te impulsa a no platicar tanto porque tienes que tener estímulos para hablar, o sea, de qué hablas entre la familia. Y si tu cotidianidad no te permite muchos estímulos, te remites al poco diálogo. He tenido el gran gozo y privilegio de que miembros del pueblo Pima desde hace 18 años me han invitado a sus cuevas sagradas donde están las pinturas rupestras. Para mí eso fue un paso adelante muy, muy grande porque me llevaron a las cuevas y dijeron, ¿y esas pinturas qué son? Es la pregunta, ¿qué son? Y no siempre tenían la idea de su importancia en cuanto a la historia y su importancia en cuanto a su espiritualidad. Porque ya se murió, pero no te dice lo demás, es una creencia que viene de antiguo que puede ser porque no nos gusta que los cuerpos de nuestros seres queridos se lo coman los animales porque estoy en terrenos de una tierra tan profunda que no la puedo escarbar y entonces la mejor manera es conservarlo entre piedras en cuevas. Es un pueblo muy rico en cuanto a su espiritualidad. Se manifiesta especialmente en las ceremonias de Semana Santa, combinando ceremonias o ritos prehispánicos junto con los de Semana Santa de nuestra iglesia católica. También hay una ceremonia especial que se llama el yúmeri, que es muy parecida a la tuborada o tubori de los huarejillos o también el yúmeri del pueblo taromaro. Y su cultura la han perdido bastante ya, en el sentido que no los ves, por ejemplo, en su vestuario, tienen muy pocas formas de mostrar que son ellos. Casi siempre son las festividades que tienen para el Día de San Francisco de Asís, las de Semana Santa y de ahí en fuera cuando festejan la cosecha del yúmeri o yúmeri, que a veces dicen, y que son creo que de las tres fiestas principales que han conservado. Se cree que Dios ha hecho el mundo tres veces y cada vez que se hizo el mundo como que la gente no andaba muy bien y tuvo que comenzar de nuevo. Una vez tuvo que castigar a la gente con el sol, que bajó el sol y se quemaron la gente y por eso la gente fueron corriendo a las cuevas. para escaparse del sol, pero se murieron en las cuevas y por eso se encuentran los restos en las cuevas. Otra vez fue con el diluvio que vino agua. Y dicen la gente, parece que no andamos muy bien y pues ¿qué va a pasar otra vez? En el momento actual. En cuanto a mitos de origen. ¿Y el tercero? Está por venir, eso es lo que falta todo. En el caso de los pimas, se considera que fueron de los pueblos que más rápidamente se adaptaron al español. Incluso es famoso, por ejemplo, el detalle de que Cabeza de Vaca cruza por Yecora y que pimas son los que van siguiéndolo hasta Bamoa, Sinaloa. Pero esto nos dice que fueron sorprendidos. Ahorita en la actualidad de nuestra lengua materna, pima, que es, está en un proceso ya de, podemos decirlo como extinción, porque ahorita los niños no hablan su idioma ya. Algunos se afrentan de ellos a causa de la discriminación que ha habido entre los mestizos. También por parte de conocimientos de ella también. Desafortunadamente las escuelas no han todavía podido responder a lo que es la enseñanza de un lenguaje, de una lengua pima y sobre todo de enseñarles a los pimas que deben mantenerse orgullosos de su lengua como para aprenderla y conservarla, porque la estigmatización social para todos los grupos indígenas ha sido muy fuerte en el país. Y si se hagan hagan nide. Kando de la gente no está siempre, si se hagan nide. Si se hagan nide. Es que hay que seguir y más que súper. Y si se hagan nide, también esté más que más y más difícil. Eso es que hay que seguir. Paso del norte, paso, tenso, rastro, pima, es lo que vamos siguiendo. Nuestro resto es la apuesta. Todo indicaba que no debíamos ir hasta allí. La serpiente tiene balas incrustadas en su cuerpo. La serpiente tiene miedo. Los cazadores acechan la depredación. El hombre por sobre el hombre mismo. Conforme subimos, la piel se nos va poniendo chinita. Hace frío a nuestra llegada. No nos calienta el sol. Dos grados centígrados nos reciben. Las puntas de los pinos son con mil diminutas agujas verdes. Así es el frío y el miedo. Amán sentimos conmigo. Tenían razón los que intentaron persuadirnos de no ir hasta allá. Y juzgue usted si no. Cuando regresamos de nuestro viaje nos encontramos con la siguiente nota en los periódicos. La cita es tomada del imparcial de Hermosillo el día 10 de abril de 2010 y firmada por la redacción. En cinco horas un comando de 100 hombres con armas largas incendiaron la base de la policía estatal investigadora. Asesinaron a cuatro personas en Maicoba y bloquearon la carretera internacional Chihuahua-Hermosillo. ¿Cuánto Juan se empate y pegó el día antonés en Emiles? Los pimas son de los primeros que se asimilan a la población española y es una especie de negociación. Yo me asimilo porque te estás imponiendo, me estás oprimiendo, pero también porque hay ciertas conveniencias que me gustan. Se dice que los indígenas del noroeste se acostumbraron muy pronto a la carne asada. Y es lo que estamos haciendo ahorita tratando de rescatar la lengua porque desgraciadamente sí se está perdiendo. Como les mencionaba en mi escuela cuenta con 97 alumnos, pero entre ellos solo habrá 10 que saben hablar la lengua bien, bien. El pueblo pima está tanto en Chihuahua como en Sonora, aquí en el municipio de Yecora, en Sonora y en el municipio de Tomósichic, en Chihuahua. En Chihuahua yo no conozco ningún niño pima que hable su lengua, típicamente los mayores. Hay unas cuantas personas, 40, 45 años, tal vez 5 personas en esta edad. Y la mayoría son ya ancianos, 60, 70, 80 años. Al contrario, aquí en Sonora hay comunidades donde la lengua pima sigue siendo la primera, la lengua materna de nuestros niños y niñas pimas. Específicamente en los pilares, en el quipor, en la dura, en tierra panda, en la ceniguita. Tiene que ver con cuestiones de tipo de xenofobia, incluso entre los académicos. Te encuentras comentarios de los indios, pero con su sesgo de ironía. En lo particular me costó decir, me costó hacer trayectoria en el estudio de las lenguas indígenas. Me costó porque se consideraba que era de poco impacto social. Estudiar un idioma indígena tiene poco impacto social. Entre esas escuelas había mestizos que en ocasiones nos hacían a un ladito porque no estábamos priatitos o porque no hablamos bien en español. Y como bien mencionaba mi hermana, en nuestra lengua materna primera fue el pima. No sabíamos nosotros hablar español. Entonces al momento que era el español, se nos trababa la lengua. Entonces hay mucho sesgo xenofóbico y hay mucho sesgo de pragmatismo económico. ¿Cómo voy a invertir a tan pequeño número de pobladores? Y eso causa también nuestro racismo histórico. O sea, un racismo histórico que heredamos. Se dice que todos los pueblos son racistas, pero nosotros heredamos uno muy fuerte contra los grupos indígenas. El esquema de belleza, el esquema de que el indígena es sucio. Decíamos en nombre de alguna cosa, pues mocho, como se dice. Y ya empezaron a decir, ay, usted es indio, pues sí, no sabes hablar bien. Y ya no entramos en el ruedo de ellos. Porque se supone que ellos, supuestamente ellos los mestizos, son más ágiles, más abusados, más listos. Y nosotros pues un poco tímidos por la misma situación de que por parte de la comunidad mestiza discrimina a nuestros padres. Nosotros lo escuchamos, que le dicen, le mencionan indio cochino, indio apestoso, indio por aquí, por todos lados, aunque no fueran así, ¿no? Pero pues la idea que traen ellos es que así es. Y entonces a uno al escuchar, pues se intimide. Cuando no hay competencia entre grupos, no hay agresividad. Te hace sumiso porque no tienes el carácter de querer competir contra el otro para prevalecer tú. Entonces son los diferentes grupos humanos y los diferentes pueblos y naciones indígenas tienen culturas distintas. Ya hemos elaborado diccionarios que se están utilizando en las escuelas. Y muchas de nuestras publicaciones, por ejemplo, un libro de poesías que hacemos, tratamos de que todo sea bilingüe. Realmente bilingüe en cuanto a la expresión de la lengua. Es muy interesante que pregunto sobre la lengua porque, como fruto de mis años aquí, creo que hay dos cosas de suma importancia para el futuro de nuestro pueblo pima, de todas las comunidades nativas, que es la tierra propia y la lengua. Bueno, este libro se llama Homenejes a la Mujer Pima. En este libro vienen algunas poesías en español y traducidas en la lengua pima. Y también vienen algunas reflexiones de las mujeres pimas de aquí de la comunidad, en donde ellas, pues, hacen sus costuras tradicionales pimas. Y en cada una de ellas tiene algunas reflexiones de lo que ellos, cómo trabajan, qué hacen, todo eso. Pues, con ayuda del padre David y algunas personas, pues, se hizo un diccionario pima para que los niños y los que ya no sabemos se fueran, pues, también aprendiendo, que fuéramos aprendiendo otra vez la lengua, para que no se perdiera, pues, de lo que es de aquí, pues, de la comunidad. Bueno, dice, Es buena compañía mi metate, para trabajar siempre se dispone, la salsa con chile, ajo y tomate, a mi cuerpo cansado repone. Pues, en cuanto a miembros del pueblo pima, yo creo que se llega a ser como 2,500 personas. Y hablantes de la lengua, probablemente serían cerca de 500 personas, en cuanto a hablantes de la lengua. Muy bajo, en ese sentido. Tengo mucha esperanza, porque pienso que estamos mucho mejor que hace 20 años. La sociedad pima, el pueblo pima, vive en una pobreza indignante. Las mujeres, ese bastión de la esperanza, se han organizado e intentan, con la ayuda de ONGs y la iglesia, hacer frente a la vicisitud. Ellas son las que llevan las riendas de los pueblos pimas, son las que sacan a los enfermos de sus comunidades, son las que consiguen los escasos apoyos económicos para sus pueblos. La pregunta es obligada, y los hombres, nadie contesta. Ya volvemos. El silencio perturba, mejor no preguntar más. El cura nos dijo lo mismo, aquí no se pregunta de más. Difícil es la situación cuando el cura es la llave de un pueblo. Difícil situación cuando la iglesia cumple las funciones de un Estado que no ha hecho mucho por aquí. El olvido también es devastación. Cuando me vine, hace 20 años, la mayoría de nuestro pueblo pima se dedicaba a una subsistencia, o sea, a sembrar maíz y frijol, y también participaron en el trabajo de los aseraderos, que daba un sueldo mínimo, pero daba también un sueldo. Y muchos trabajaron y algunos siguen trabajando, posteando en los ranchos grandes, incluso a veces viajan lejos de aquí, dejan sus familias por un tiempo para ir con esas cercas de lambre de púa, que es muy común aquí en la región. Pero pienso que el gran avance ha sido que muchas primas ya no están trabajando para otros, sino están haciendo un trabajo propio. Veo eso especialmente en las mujeres artesanas. Hay ahorita cuatro centros de mujeres artesanas, y para ellas, en vez de ir trabajando, lavando ropa para otra persona, ahora está haciendo su artesana. Típicamente lo que hacemos es bordar las pinturas ropa en las cuevas, bordamos en mochilas o en almohadas. Este es un centro donde hacemos artesanía prima. Lo hacemos en manta, hacemos variedad de cosas hechas en manta, bordadas a mano, y hacemos guaris también. ¿Cómo se han organizado para que esto pueda funcionar? Pues ahorita, primero que nada, éramos 48 los que trabajamos aquí, y nomás venimos quedando 9, y las 9 son las que quedamos trabajando. Anteriormente trabajamos en una institución cultural que se encuentra en Hermosillo, se llama Lutizuc, esa institución, y de ahí empezamos. Después ya formamos nuestros propios grupos independientes, en Yepache, aquí. Pues la idea original del padre David, que él tiene mucho interés en el rescate, en la preservación de la cultura. Entonces de ahí nace hacer un proyecto que a las mujeres les reditúe algo. La autoestima de la mujer en este caso, presentar y ganar un dinero que ella gasta para sus hijos, eso ha sido muy fuerte. En cuanto al hombre y pima, pues aquí sí estamos limitados en cuanto a las oportunidades de trabajo, es cierto, ese es uno de los retos más grandes. Viendo que hacían bordados de esos de, nada más de punto de cruz, pues sería, vimos que sería muy bueno que bordaran algo de su región, algo de ellos, algo propio. Entonces se tomaron las figuras de las cuevas para hacerlo. Son más de 25 figuras las que tenemos registradas, pero pues tenemos una riqueza porque son más de 60 cuevas las que hay. Entonces se va a estar sacando los dibujos para que las mujeres tengan más opción de más variedad de productos. ¿Y a qué se dedican los varones aquí? Pues son jornaleros, a lo que, y muchos pues no. ¿Cuánto ganan un varón en un día de trabajo? En un día de trabajo, pues depende de donde trabajen allá en las carboneras, ganan 120 y pues poniendo postes a 5 pesos el poste, según los postes que pongan. Y como es jornalero, pues depende de lo que haga. ¿Tu marido a qué se dedica? Pues él es jornalero, él siempre se lleva en el campo, pues así los posteo en tronquero, así cualquier cosa. Donde lo ocupen más bien, porque no tienen trabajo de planta. Donde se le acaba, tienen que ir a conseguir en otra parte. Y el cargo que tengo aquí, pues soy la representante del grupo de costureras de aquí, de la fundación. Porque ahí la fundación pues cuenta también con los borregos, también los muchachos que están encargados de los borregos. Y yo soy la representante, la encargada del proyecto de aquí, de artesanías, de costuras. ¿Cuántas mujeres se han unido al grupo? Ahorita estamos entre 25 mujeres, algo así. Que están muchas por entrar también, o sea, algunas personas quieren entrar, algunas de las mujeres quieren ser miembros de aquí. Pero queremos estar más consolidadas, más bien que todo ya esté bien enrolado para que las demás puedan entrar. Hay cosas horribles que me da tanta tristeza que ni podría decir una de las cosas. Pero en cuanto al miedo, yo pienso que cuando vienen personas armadas y personas desconocidas, personas que quieren utilizar la tierra de nuestro pueblo Pima para otras finalidades, eso crea todo un ambiente, porque estás en tu casa como si fuera casa ajena. Por casa aquí quiero hacer referencia al bosque, porque el bosque es la casa de nuestro pueblo Pima. Y cuando tú no te sientes protegido o en paz en tu propia casa, ¿a dónde vas a ir? Si no la tienes en tu propia casa. Creo que eso es algo que estamos viviendo en toda nuestra patria mexicana en el momento actual, pero de forma cercana, pues en nuestro pueblo Pima. Tiene consecuencias porque con la proliferación de armas, junto con el alcohol, pues ahora a veces se ha presentado. Para mí, desde que me he dedicado como sacerdote en nuestras comunidades, decía, aquí con el pueblo Pima, con otros, para mí siempre cuando veo a las familias con armas en sus casas, pues he conocido familias donde los niños encuentran las armas y piensan que es un juguete, incluso he conocido familias donde los niños han matado uno al otro. Pero pienso que esas cosas son muy fuertes en cuanto a nuestro pueblo Pima, porque te deja como inseguro en cuanto a tu futuro. O sea, no sabes cómo va a ser el día de mañana, ¿verdad? Cuando yo he andado así en nuestros pueblos guarijíos, aquí con el pueblo Pima, encontramos así personas tan armadas, personas que han matado. Así es algo muy, muy fuerte para nosotros. ¿La miedo a veces? A veces, me he dado miedo, a veces no tanto para mí, a veces sí. Cuando he estado en peligro inmediato, con ese momento no me ha dado tanto miedo, como que después, miren lo que pasó aquí. Pero más para el pueblo Pima, o más para el pueblo guarijío, porque voy pensando cómo va a ser el futuro de esos niños y niñas. Yo sí he llegado a esa conclusión que he compartido con mucha gente. Si yo de veras amo, y espero que amo, si yo de veras amo a nuestro pueblo indígena, si amo a nuestros niños y niñas, ¿cómo no voy a luchar por su futuro? ¿Cómo no voy a luchar en contra de todo lo que es un signo de cultura de muerte aquí en nuestras comunidades? Porque si les digo que los amo y vivo en mi mundo propio, pues qué amor sería. Yo pienso en ese sentido tanto la denuncia, que es muy difícil para nosotros, porque las denuncias, pues es peligroso hacer denuncia, casi nadie quiere hacer denuncia. Pero más que la denuncia, yo creo que tenemos que hacer un anuncio de vida, una opción por vida, porque todos sabemos lo que está mal, porque es lo que vamos a hacer de bien. Eso para mí, y tener una visión de largo plazo. O sea, no solamente pensar, claro, si uno tiene hambre, está pensando, ¿cómo voy a comer hoy? Si yo tengo una niña enferma, pues tengo que pensar, ¿cómo la voy a cenar hoy? Pero las heridas de nuestro apache, las heridas de nuestro pueblo mexicano, las heridas de nuestro pueblo pima, si las soluciones no sean de largo plazo, pues no van a dar vida. Y yo pienso que todos necesitamos sabiduría y fortaleza, también un espíritu de sacrificio. En ese contexto hablo mucho con nuestras comunidades. Hablamos, sí, de derechos indígenas, pero también me gusta hablar de obligaciones indígenas. ¿Tenemos derechos? Sí, pero también tenemos obligaciones. En cuanto a la familia, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la patria, todos tenemos que dar nuestra parte. Te voy a hacer una pregunta que puedes o no contestar. Cuando hablas de esta amenaza, ¿te refieres a narcotráfico? Pues es muy difícil hablar sobre esas cosas, pero sí, es una de las cosas más, más fuertes que está destruyendo, pero todos sabemos, está destruyendo la fábrica de nuestro país y está destruyendo nuestras comunidades. Por último, Padre David, ¿tú eres pima? Soy. Espero ser pima, espero morir pima, espero amar como pueblo pima. El pueblo pima está devastado, una parte de sus integrantes vive en un limbo lingüístico, una parte de ellos ya no habla pima, pero tampoco hablan español, monosílabos entrecruzados, retomados de ambos idiomas, es lo que se habla ahí. Con el tiempo será otro idioma, mientras eso sucede vivirán varias generaciones en la indefensión. Maikova no parece sonora o lo que pensamos de sonora, tlaskamati, miac. Música 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 Música